Habitantes del municipio de San Sebastián llegaron al parque central para realizarse la prueba de COVID-19, ya que en el lugar el Ministerio de Salud instaló dos cabinas móviles. Para estar seguro de que no tengo el virus, porque a veces uno piensa que está con toda la salud, con toda buena salud y tal vez tiene el virus adentro y uno no sabe, entonces es bueno venir a hacer la prueba. El objetivo era hacer 500 pruebas PCR a la población. Algunos habitantes manifestaron que ya les aplicaron las tres dosis de la vacuna contra el COVID, pero consideran importante hacerse la prueba para estar seguros de que no son portadores del virus, así como seguir haciendo uso de las medidas de bioseguridad. La vacuna ya tengo hasta la tercera. ¿Siempre considero necesario? Siempre considero necesario, más porque soy paciente crónico, y entonces por eso es necesario estar prevenido. Confío en Dios, pero también confío que hay que saber también salir indicaciones. Autoridades de salud dijeron que seguirán recorriendo los diferentes municipios del departamento, haciendo tamizajes comunitarios para identificar casos de coronavirus y darle su respectivo tratamiento para evitar el aumento de contagios. Este es un informe especial de Canal 31 en San Vicente. Para Telenoticia 21, Juan Martínez.